Como pretendes que te quiera menos Como intentar escapar de ti Si donde estés eres dueño de mi Como pretendes que te busquen menos Como luchar contra la pasión Dueña de mí y de mi corazón Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente insistente Tú, en la mente persistente Y lo quiero o no Yo siempre Tengo ganas de ti Como pretendes que te busquen menos Como cambiar Este corazón Tú para mí Sigues siendo pasión Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente insistente Tú, en la mente persistente Y lo quiero o no Yo siempre Tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente insistente Tú, en la mente persistente Siempre, 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 siempre Tengo ganas de ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Siempre, siempre, insistentemente En la mente, persistentemente Y lo quiero yo, yo siempre tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre Tú, siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistentemente Tú, en la mente, persistentemente Y lo quiero yo, yo siempre tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre ¡Gracias!